Se les uno cree de áncora que te amo ¿Por qué no me han mai visto enamorado? Yo te juro que yo estés o me sorprendo Dí como de improviso son cambiado Pur de estar vicino a te farei pazzia E vorrei poder fermar tus pensamientos Queos silencios mistos de malinconia Me hacen sentir geloso De quien no me ama más Pensami tanto, tanto intensamente Con el cuerpo y con la mente Como si yo fosí lì Guardami con que el río que ha zurrón mare Que me sanno anche engañar Ma mi piaci anche così Sognammi con la forza di un amante Que es lontano e non distante Ma che arriva dentro tuy Vaci a mi, vaci a tutta la mia pelle Si può arrivare a la stele Dicendo un semplice Se nessuno crede ancora que te amo E por qué no me han mai visto enamorado Queos silencios mistos mistos de malinconia Mi fan sentir geloso De quien no me ama más Pensami tanto, tanto intensamente Con el cuerpo y con el cuerpo y con la mente Como si yo fosí lì Guardami con que el río que ha zurrón mare Que me sanno anche engañar Ma mi piaci anche così Sognammi con la forza di un amante Que es lontano e non distante Ma che arriva dentro tuy Vaci a mi, vaci a tutta la mia pelle Si può arrivare a la stele Dicendo un semplice Sei Sei Un semplice 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 Gracias por ver el video.